Leo, vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Leo. Leo, ¿tú qué me estás escuchando? Bendiciones para ti, bendiciones para toda tu familia, bendiciones para tu vida religiosa, bendiciones para tu mundo, para tus hijos. Que la bendición de Olofi, que la bendición de Olof Dumares llegue a tu casa, guía, protectores y cuadro espiritual que te aministes. Que la bendición de San Lázaro, que la bendición de Babalú Valle, que la bendición de Cubayende esté en tu vida todos los días de este mundo. Que te dé salud, que te dé fuerza para lograr todo, todo lo que te mereces y necesites. Si tú estás escuchando estas palabras y estás escuchando en el día de hoy esta tirada de carta, esta predicción, es porque el universo, guía, protector, ángel de la guardia, sabe que tú lo necesitas escuchar. Es una tirada totalmente gratuita, Leo, que la puedes tirar 10, 12, 20 veces o escucharlas todas las veces que sean necesarias para poder captar el mensaje que el universo tiene para ti. Pero de que hay algo en esta tirada, hay. Y de que lo necesitas escuchar, siéntate y espérate 35 minutos que no te vas a arrepentir. Pero recuerda siempre, Leo, que Leo son muchos. Esta tirada no es totalmente para ti, es para Leo. Y cada una de estas personas de Leo está o están en momentos diferentes de su vida. Uno logrando muchas metas y proyectos y otros sufriendo porque acaban de romper una relación. Así que esto es para Leo. Agarra de esta tirada lo que viene para ti. Porque hay algo muy importante que debes de saber y escuchar definitivamente si estás aquí ahora mismo. Siéntate, reza a un Padre nuestro y comunícate contigo mientras yo canto. O cante conmigo. Puedes cantar también si quieres. Esas son pregarias para que los espíritus y los sergum nos escuchen, verdad, y estén ahí para nosotros. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a las siete potencias que lleguen, lleguen poquito a poco. Llamo a Francisca y no llega. Llamo a Francisca y no llega. Llamo a Francisca y no llega. Llamo a mamá Rufina que llegue poquito a poco. Esa es misericordia todos los días de este mundo. Misericordia. Claro que sí. La misericordia divina siempre va a estar para nosotros. Porque Olor Dumare nunca, nunca, nunca nos abandona. Vamos a ver qué está pasando en tu vida. Leo. Esa es la baraja y a las cartas. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a los seres guías que me asistan poquito a poco. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a la comisión que me ayude y lo haga poquito a poco. Cuando una madre llora por sus hijos, ay Dios. Cuando los hijos lloran por su madre. Madre, te estoy llamando y te llamo en el nombre de Dios. Dice misericordia. Vamos a prender un tabaquito. Dice misericordia todos los días de este mundo. Cuando una madre llora por sus hijos, ay Dios. Cuando sus hijos lloran por su madre. Madre, te estoy llamando y te llamo en el nombre de Dios. Yo llamo a mamá y no viene. Yo llamo a cubayente tampoco. Pues yo llamo a siete rayos y se llega, llega, y se llamo poquito a poco. Dice misericordia. Llamo a Rufina y no llega. Llamo a caridad y tampoco. Pues yo llamo a cana y se llega, 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 y se llamo poquito a poco. Dice misericordia, caray. Yo estoy llamando a Hilario y no está a llegar. Yo estoy llamando a cubayente y está tampoco. Pues yo está llamando a Francisca y se francisca siete sáyata, llega, y se misericordia. Aunque aclara, aclara, adora. Aclara este humilde ser. Que llega de lo infinito. Dice pa' todos los malos vencer. Si a tu puerta llega un ser. Inflorando caridad. No se la niegue, mi hermano. Dice Dios. Y si Olofi te lo pagará. Y se misericordia. Dice, vamos a empezar una tirada de cartas. Dice, vamos a empezar una tirada de cartas generales para ti. Leo, vamos a ver qué está pasando en tu vida y cómo poder ayudar al signo de Leo. Leo, hay algo que te está entristeciendo mucho. Hay algo que no te está dejando disfrutar la felicidad. No sé qué está pasando en tu vida. No sé qué sucede ahora mismo en tu vida. Pero como que te sientes con un problema que te asfixia. Te veo como que te estás asfixiando, Leo. Te estás deprimiendo. O puede llegar un momento donde sientes falta de cariño de las personas hacia ti. Como que tu sacrificio no es valorado, Leo. Busca ayuda. Aquí el signo de Leo necesita ayuda. Aquí el signo de Leo necesita personas que se preocupen por ti. Necesitas personas que estén atentas a ti. Leo necesita ser el centro. Leo necesita ser el único o la única. Leo necesita tener más personas. No. Leo necesita que la pareja viva para ti. Pero aquí yo te veo muy preocupada porque hay una relación que está por enfriarse. Está enfriándose. O no sabes qué le pasa a esta persona contigo. ¿Por qué cambia tanto? ¿Por qué varía tanto? Ese carácter hacia ti. Un día te quiere, otro día no. Un día te busca, otro día no. Es una persona que no sabe lo que quiere y esto empieza a mortificarte, a enojarte. A estresarte, Leo. Has pasado por algún tiempo bastante difícil económicamente, pero sentimentalmente también. Ya no esperes más la vuelta de esa persona que se fue. Aquí hay una persona que se fue de tu vida y no va a virar más. Es una persona que le gusta jugar con tus sentimientos. Es una persona que le gusta jugar contigo, Leo. Así que si decidiste irte y decidiste volver a comenzar tu vida, no regreses nunca atrás porque lo puedes lamentar. La carta que te está cruzando ahora mismo, Leo. Esto es un hombre casado. Es un hombre que estás conociendo una persona que tiene pareja. Definitivamente. No sé si quien tenga pareja seas tú. Una persona que ya está madura. Una persona que sabe lo que quiere. Una persona amorosa. Pero este hombre casado como que tú le enloqueces. Este hombre que tiene pareja como que tú le gustas. Es un hombre que piensa en ti. Es un hombre que está enamorado de ti. Pero tiene un compromiso que tiene que cumplir con aquella persona. Aquella persona no lo quiere dejar. Aquella persona, él, esta persona le ha podido ser infiel en muchas ocasiones. Pero no lo quiere abandonar. Aquí hay una persona que va a tener una conversación contigo. Tú vas a tener una conversación con esta persona. Puede ser por redes sociales. Puede ser por chat. Puede ser por llamada. Puede ser frente a frente. Donde te va a decir su sentimiento. Donde te va a decir lo que siente por ti. Porque es que esta persona se vuelve loco o loca cuando te ve. Esta persona está como loco. Porque no puede mirarte. Porque te escondes. ¿Viste? Y se enoja. Se molesta. Se esconde esta persona. Puede llegar al sentir. Una ira impresionante. Porque verdaderamente aquí son armas gemelas. Y a pesar de que él está casado o esté juntado con alguien más. La mujer o el hombre que le gusta. Eres tú. Este hombre o esta mujer nunca va a ser feliz. Si sigue donde está. La familia, Leo. La familia para ti es algo importante y es la base del asunto. Para ti tú siempre vas a decidir por tus hijos primeramente que todos y después por tu mamá. ¿Por qué tus hijos? Porque tus hijos es lo que tú creaste. Y tu mamá es algo muy importante. A pesar de ser amores diferentes son amores muy parecidos. ¿Verdad? Pero tus hijos son algo indefenso. Algo que tú tienes que defender hasta de tu mamá si es necesario. Pero eres un signo muy familiar, Leo. Eres un signo que donde estás tú está tu mamá. Donde estás tú está tus hijos. ¿Viste? Tratas que la familia se lleve bien. Pero no sé por qué se fajan tanto. Esta familia no le gusta llevarse bien. Se la pasan probando fuerza. Se la pasan martirizando, de Leo. Y justamente porque son personas que definitivamente saben que tú lo estás ayudando. Saben que cada vez que tú hablas con ellos es para darle buenas noticias. Pero simple y llanamente le gustan mortificarte. Le gustan buscarte problemas. Dicenle, guau, no estires más la mano. Espera a que te pidan la ayuda porque ya no pueden más. Y así de esa manera vas a encontrar la solución que tú necesitas en tu vida. Recibiste una noticia hace muy poco. Porque ya esto queda pasado. Pero aquí hay una persona que le gusta mucho mirar las personas en contra tuya para traerte problemas legales. Mucho cuidado con una vecina, con alguien en el trabajo. Porque son problemas totalmente legales. O una mujer de tu hijo o el marido de tu hija le gusta ponerla a fajar contigo. A reclamarte, a probar fuerza, a faltarte el respeto. ¿Viste? Hay que tener mucho cuidado con esta situación. No te preocupes más por los problemas. Aquí hay muchas cosas que van a llegar a su conclusión y tienes pensado hacer un viaje. Alguien va a viajar en este signo de Leo. Para todas estas personas que tienen pensado va a viajar por negocio. Cuidado con los fraudes. Aquí puede haber mentiras, engaños. No sé si vas a ir a comprar un carro, una casa, una propiedad. Chequéalo, míralo. No firmes nada sin antes saber. ¿Tú me entiendes? Aquí la persona debe de... Yo decidí, pues... Estar alerta. Eso es lo que quieren muestro. Fíjate que yo la interpreto de esta manera. Ponte alerta. Hay varias opciones. Dice, no beban mucho, Leo. Cuidado con los vicios. Cuidado con las drogas. Cuidado con la tomadera. Porque aquí la persona puede padecer de impotencia. Pero aquí la persona también está padeciendo de estancamiento. Aquí la persona siente que la vida no está avanzando como antes. La economía no está bien, Leo. Hay que cuidar la economía. Hay que guardar dinero. Porque te puedes quedar sin ninguno si lo sigues regalando o sigues ayudando a las personas con dinero. Los muertos no quieren que tú des dinero. No confíes. Saya, la única es la tuya en tu casa o la de tu hija chiquita. Porque aquí hay hijos que son hembras o varones. Que en un momento determinado, cada quien va a tener que coger su lugar. O agarrar su lugar. ¿Viste? Cada persona va a agarrar su lugar. ¿Por qué? Porque el que se casa, casa quiere. Y cuando la persona empieza a ser adulta, empieza a tomar decisiones en su vida. Y nosotros como padres no queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos. Pero desgraciadamente a los hijos les gustan aprender de los errores. Y los errores te enseñan. Te maduran. Te hacen crecer. Entonces hay que dejarlo. Uno le dice, el que se guía por ti va a salir bien. El que quiere experimentar, pues va a aprender a base de golpe. De la vida, metafóricamente. Aquí hay signos de Leo que tienen que tener mucho cuidado con una persona que te me golpea o te ha querido golpear. No sé si esto es una persona de tu pasado, una persona de tu presente. O es una persona que tú le tienes pánico o terror. Una persona que fue muy agresivo contigo. Esto es una persona de signos de tierra. Una persona que verdaderamente hizo de tu vida, el pasado de tu vida la hizo un carvario. Y ahora mismo veo un signo de Leo que quiere renacer. Que está cambiando. Que se siente vivo nuevamente. Porque vienes de un yugo, de un signo de tierra que te hizo la vida un carvario, literalmente. Futuro. Aquí hay que tener mucho cuidado con algún tipo de incidente con la candela. Aquí Más Ferefun Changó, Más Ferefun Siete Rayos, Más Ferefun todo lo que tenga que ver con la candela. Más Ferefun Senteye Endoki. Dice Más Ferefun ya, Más Ferefun los muertos con usted todos los días de este mundo. Más Ferefun los batalá. Aquí los santos la quieren a usted. Aquí los santos la cuidan a usted. Y usted está bendecida por olor de tu madre. ¿Por qué? Por ser buen hijo, por ser buen padre, por ser buen compañero. Una persona que no tiene nada suyo porque se la pasa ayudando a los demás. Y casi siempre tú los tienes atrás, pero nunca los tienes adelante. Para ayudarte a ti. Tú sí ayudas a la gente de atrás, pero cuando tú te necesitas que tú te quedes atrás y la gente está en adelante, nunca te ayudan. No miran para atrás. Aquí hay el espíritu de una persona, de un compañero suyo, no sé si era una mamá, un papá o una pareja, que era más mayor que tú, que murió con falta de aire. ¿Quién es? Una persona que la veo muy afligida por los problemas que están pasando familiares, porque no se entienden. Lo más que tú deseas ahora mismo, Leo, es algún tipo de propuesta, algún tipo de movimiento en tu vida económica. Viste, aquí hay viajes, aquí hay cosas que llegan rápido, propuestas, retos, avances. Va a haber un avance, un avance rápido en un negocio, en algo que estaba atrasado, en algo que estaba estancado, que no salía adelante. Pues vas a empezar a ver, o es lo que más tú deseas, es que este negocio vuelva a producir lo que producía. Aquí hay que ayudar, hay una dudadita de esto religiosamente, ¿oíste? Porque aquí hay mucha envidia, hay mucha vista, hay mucha mala intención de personas a tu alrededor, de personas que desean que lo pierdas todo. En la casa de ustedes se está trabajando el equilibrio emocional. Aquí se está probando mucho y se discute bastante. Hay personas que quieren ser más, hay personas que quieren ser mucho mejor que tú. Hay personas que quizás te quieren imponer cosas que tú no necesitas que te le impongan. ¿Viste? Aquí te está probando la fuerza grandemente, se está probando muchísima fuerza aquí. Aquí hay que tener mucho cuidado, Leo, en tu casa, de personas que te están poniendo a prueba. O en el trabajo, porque cuando se hablan de la casa se puede hablar también de tu trabajo. Aquí te están probando. Aquí hay una persona que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se la pasa trabajando las 24 horas del día porque quiere estar bien económicamente. Pero hay una persona que no se está dando cuenta, que está dando mucha salud por dinero. Y tienes que tener mucho cuidado con esta situación. Tómate un descanso, Leo. Necesitas descansar. Para ti que no tienes trabajo, porque estás estancado, porque todos son problemas y situaciones, conflictos con la pareja, porque no se entienden. Llegó el momento de tomar una decisión muy importante en tu vida. De buscar ayuda, o para arreglar esta situación que está pasando, o para acabar de romper esta situación y buscar un reinicio de tu vida, un comienzo. Seguir con tu vida, seguir adelante, pero con camino a las oportunidades. No para atrás, como la carreta. Para atrás y para adelante, indecisión y espeguismo. Eso usted no lo necesita. Usted no necesita a nadie que le hable bonito. Usted no necesita a nadie que llegue a su vida proponiéndole cosas que son falsas y mentiras que nunca las cumplen. Usted no necesita a un hombre casado o una mujer casada que venga a hablarle bonito para tratar de tener senso con usted y más adelante la abandona porque todo lo que le dijo es mentira. Porque aquí la persona está teniendo muchos problemas en tener una relación estable. Si tienes muchas parejas, muchas oportunidades, tú eres muy llamativa, eres una persona que llamas mucho la atención, eres una persona que te llevas la persona que tú quieres, pero no dura contigo. Toma decisiones. En tu casa hay muchas dudas. Hay personas que crean desconfianza, que crean situaciones y problemas y conflictos y discusiones fuertísimas por dinero. Hay personas que disfrutan, vecinos, personas que están oyendo alrededor tuyo las peleas. Aquí en la casa se echa brujería en la puerta de tu casa, hay brujería de algún tipo de vecino que es creyente. Y estás esperando tu caída, estás esperando esa situación que tiene que suceder, que están cansados de pedirle a la santa muerte. Desánclate del pasado. Este pasado te puede traer muchos problemas en tu vida. Este pasado puede traer mucha tristeza en tu vida. Este pasado hasta golpe, maltrato. No dejes que regrese a tu vida. ¿Qué es lo que tú temes? No tener a tu familia al lado, que tus hijos te abandonen, que no se preocupen por ti, que a tu hermana o tu hermano pase algo en una discusión de esas tan grandes que están teniendo por dinero, por posición, por una herencia. Con esta vecina que tienes esta pelea, que no se para, esto va a llegar a grandes cosas. Cuidado. Si llegó el momento de mudarte, múdate. Si te quieres ir, vete. No se trata de quién ganó. Se trata de irte de ahí, te va a dar una tranquilidad y una paz mental enormemente. Y hay veces que perdiéndole o se gana. No siempre se puede ganar. No siempre puedes salir tú victorioso. Y cuando uno sabe que una contienda y una pelea es para perder, no se echa. Uno se retira para poder ganar tranquilidad y paz. Si tú quieres tu tranquilidad de regreso, si tú quieres tu paz de regreso, necesitas regresar a donde tú lo tenías. Necesitas pensar qué tienes que hacer. Necesitas tomar decisiones importantes. Si este trabajo ya no te da paz, porque este trabajo te la pasas trabajando todo el tiempo y no tienes tiempo para tus hijos, este no es el mejor trabajo que tú puedes tener. Llegó el momento de tomar un cambio. Oye, papá, tú también tienes que trabajar. Ponte a trabajar lo mismo que estoy trabajando yo. Ocho horas tú y ocho horas yo para yo quitarme cuatro porque estoy trabajando doce. O voy a dejar de trabajar cuatro horas porque yo necesito dedicarse a mis hijos. Porque aquí hay niños tristes, aquí hay familias que se sienten desarrendidas, aquí hay personas que sienten que tú no lo quieres o le están haciendo creer que tú no los quieres. Leo. Para cerrar esta tirada generalizada. Llénate de fuerza de voluntad para lograr un día en tu vida lo que tú quieres ser, no lo que nadie quiere que tú seas. Basta ya de ser lo que esa pareja quiere que tú seas. Ve en búsqueda de lo que tú necesitas en tu vida. Ve en búsqueda de ese amor, de esa pareja, de esa satisfacción. Ve en búsqueda de volver a vivir, de volver a sentirte viva, Leo. Tu familia te lo da todo. Fíjate que la carta con la que tú cierras es tu familia. Tú vives por tu familia. Tú te sientes bien ayudando a tu familia. Haz lo que tú necesitas hacer, pero tomando la rienda de tu vida y no dejando que nadie viva de ti. Pon a cada quien en su lugar y ayuda al que se lo merece y al que no se lo merece, el que la mano no te alcance. Si al final no se lo merece. Aquí hay un Leo que va con lo que le pertenece. Aquí hay un Leo que va a luchar. Que va a buscar lo que necesita. Aquí hay un Leo que tiene victoria en las manos. Aquí hay un Leo que se va a superar. Que va a aprender algo en la vida para poder llevar el pan a su gasa. Y va a ser grande en lo que está haciendo. Aquí hay un Leo que va a vencer obstáculos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Aquí hay un Leo que tiene que romper toda esta brujería. Y romper toda esta escadela que te están creando dudas. Y te están haciendo como la rueda de la carreta para atrás y para adelante. Empieza a ver las matas que están ahí. Empieza a ver los proyectos. Y empieza a ver el éxito. Decrétalo. Para que puedas encontrar lo que necesites. Dice la luz del espíritu. Y empieza a atenderme los muertos. Empieza a poner café. Empieza a poner un vaso de agua. Empieza a ponerle un tabaco. Y empieza a medirle oportunidades a esos espíritus que te administran todos los días de este mundo. Me ofrejo un 7 rayos que vive con usted todos los días de este mundo. Me ofrejo una comisión india. Indio hechicero. Porque este no es un indio que peleaba. Es un indio hechicero. Indio que le gusta la religión. Indio que tiene mucho conocimiento religioso. Que te puede dar una forma de ganarte la vida desde tu casa. Eso que tanto tú has pedido. Así que empieza. Empieza esa inteligencia. Y empieza a ver y quitarte la venda de los ojos. Para que tú veas como tú vas a encontrar la solución. Y todo lo que te propongas, hazlo. Y todo lo que tú quieras realizar en esta vida, hazlo. No dejes que nadie te quite tus sueños. No dejes que nadie te quite tus metas, tus proyectos. Tú tienes algo con lo que tú naciste, que te va a dar siempre lo que tú necesitas para continuar. Para lograr tus metas. Quizás lo que para una persona es una locura. Tú eres la loca con suerte. Quizás mucha gente lo haga y le sale mal. Pero tú eres la loca con suerte. Tú lo haces y te sale bien. Quizás tú cantes y a todo el mundo le gusta como tú cantas. Quizás tú haces un negocio en redes sociales y te sale súper bien. Quizás lo hace otra persona y no tiene un seguidor. Tú eres una persona con suerte en esta tierra. No dejes que nadie te arrebate tu hache. Porque hay personas que quieren vivir de tu hache. Hay personas que te están chupando energéticamente. Te están quitando lo que es para ti. Te están poniendo obstáculos. Te están poniendo estancamientos sin necesidad. Empieza a buscar lo que tú necesitas. Empieza ese comienzo. Y empieza a partir arreglando tu vida en tu casa, en tu familia. Para que encuentres la estabilidad. Para que encuentres la paz que tanto necesita el signo de Leo. Vámonos para tu futuro, Leo. Leo, futuro de Leo. ¿Qué está pasando? Vamos para allá. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Leo, dicen aquí muchos sueños que están rotos. Dicen aquí una persona que no duerme. Una persona que tiene muchas pesadillas. Una persona que sabe que algo está pasando. Que las cosas no están saliendo bien. Tú no eres feliz. Tú vives una infelicidad grandísima, Leo, en el amor. No te sientes realizada con respecto a la pareja. Busca ese amor. Busca esa realización que tanto tú necesitas para sentirte en paz contigo misma. Pero para sentirte con éxito. Que lograste lo que tú querías en esta vida. Como que tú dices que los años no te han permitido lograr todo lo que tú has querido lograr. Como que has podido lograr más, pero has perdido oportunidades. Dice la luz del espíritu. No pierdas más oportunidades. Porque hay muchas oportunidades que llegan a tu mano y tú no las ves. Las dejas ir. Quizás porque a tu pareja no le gusta. Quizás por los celos de tu esposo. Quizás por los celos de tu hija. Quizás por los celos. No pierdas más oportunidades por nadie. Porque nadie pierde oportunidades por ti. Aquí hay una persona que cuando no tiene dinero se me siente devastada. Cuando tú no tienes dinero, Leo, tú te vuelves como loco. Porque tú necesitas tener una buena economía en tu vida. Para poder lograr metas. Para poder lograr proyectos. Para poder lograr una felicidad, una paz y una tranquilidad. Para poder poner tu cabeza sobre la almohada. Tú necesitas estar bien económicamente y que a tu familia no me le falte nada. Porque ese es el mayor miedo de Leo. Caer al piso y no tener que comer. Es perder tu casa. Es perder tu estabilidad. Es perder tu relación. Es perder tu vida. Por la que has luchado tanto. Por la que te has sacrificado tanto. Leo le teme a la miseria. Leo le teme a las inseguridades. Si hay algo que tú detestas es no tener la seguridad de lo que tú vas a hacer. O de lo que tú quieres lograr. Si tú sabes que eso no te gusta, tú lo hagas. Algo que no le gusta a Leo es las personas vagas. Las personas que no quieren hacer nada. Las personas que quieren depender de ti de una manera. Que tú, a pesar de tener 60 años, tú estás trabajando. Y estás sacando a tu familia adelante. A pesar de no estar casada con esa persona porque se fue de tu vida. Y sacaste a tus hijos adelante. Entonces estas personas jovencitas hoy en día no quieren trabajar. Quieren seguir dependiendo de ti. A ti como que te molesta la persona que carece de iniciativa propia. Eso te infurece, te molesta. Hay que ir a un momento donde te molestas. A ti te molestan estas personas que no tienen responsabilidades. Que descuidan su trabajo. Que descuidan la forma de ganarse la vida. Y te la pasas llamándole la atención. Y eso es lo que te trae el disgusto en tu vida. Aquí Leo hay que cuidarse la salud. Y con esta última carta te lo voy a decir. Tienes que chequearte la sangre. Tienes que chequearte bien profundo. No te quedes con una sola opinión. Sea buena o mala. Chequeate siempre el interior. Chequeate siempre la garganta. Los ovarios. Todo lo que sea hueco, profundo, gordí. Darle de comer a la tierra. Y si la puedes dejar de comer directo, mejor. Para encontrar prosperidad. Para encontrar cosas buenas en tu vida. Más ferefú un orichagoco todos los días de este mundo en la vida de usted. Más ferefú un diamayá sesú. Más ferefú un ochuncole. Más ferefú un obatalayácula que vence todas tus guerras. Más ferefú unas siete potencias africanas. Más ferefú un los acos en la vida del signo del ego. Más ferefú un que el espiritismo. Y esa bendición que tú tienes con la santísima caridad del cobre. Porque le has pedido todo lo que tú tienes. Uy, Emma, ya. Porque dice que hay una devota de la santa caridad del cobre. Una persona que cuando era joven le pedía muchísimo a ella. Dice que la persona no se puede olvidar de lo que hacía antes. La persona tiene que seguir siendo lo mismo. Porque puede ser que las cosas te estén saliendo más. Porque ahora que hiciste santo ya no te acuerdas de los muertos. No, ahora que tú hiciste santo te tienes que acordar más de los muertos. Y tener uno en una mano y otro en la otra. Y a recortarte mucho a Ergun. Porque Ergun vence todas tus batallas, tus guerras. Toda la persona que te quiera hacer daño. Dice Ergun, yo voy delante. Yo voy rompiendo talanquera. Yo voy rompiendo estancamiento. Yo voy rompiendo enfermedad. Y cubriña, la geti, ya, tiga, maldición, la chelú. Porque yo veo un negro con dos machetas en la mano rompiendo todo eso. Echando chispas contra el piso. Negro que me trae dos machetas. Pero me trae también un garabato que dice. Yo estoy llamada cosa buena para la vida de mi niña. Porque yo voy hasta ser un rey en esta tierra. Y ella va a tener que ser una reina. Gitana que tienes en tu pueblo espiritual lindísima. Una gitana muy linda. Que viene saliendo bailando con una flor amarilla. Que se me pone aquí en lo que es en la orejita. En el oído. Entre el pelo y el oído. Gitana que le gusta la mierda abeja. Pero le gusta tirar cartas. Tiene un don maravilloso. Un don muy lindo. Pero era una gitana bella, hermosa. Le gusta bailar. Le encanta bailar. Le gusta que los hombres la admiren. Admiren su belleza. Le gusta ser deseada a este espíritu. Cosa que te transmite a ti. Porque hay que estar aquí cuando usted se levanta con la caridad del cobre arriba. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Porque hay que recogerse. Aquí no hay amiga, ni amigo, ni nada. Usted va para adelante. Y lo que usted quiera, usted se lo lleva. Dice bendición todos los días de este mundo para ti, Leo. Si quieres suscribirte al canal, ahí lo tienes. Por favor, comparte el video. Si quieres una tirada privada, contáctame al signo de más 1-956-202-2420. Con mucho gusto los puedo atender. Los amo.